¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy su amigo Mike Power Y bueno, el día de hoy es un video bastante rápido Un video corto, un video solamente para agradecerles tanto, pero tanto apoyo Somos 13.012 suscriptores Hasta ahorita, exactamente a las 12.58, somos 13.002 suscriptores Ya rebasamos la meta de los 13.000 Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, de verdad Por tanto apoyo, por tanto, por tantísimo apoyo La verdad es que últimamente en este mes de enero no había tenido la oportunidad de subir tantos videos Creo que subían, no sé, unos 3, 4 videos en lo que va del mes, ya 24 días del mes Se está yendo bastante rápido este año, de hecho Y no había subido tantos videos, pero muchísimas, muchísimas gracias Esos pocos videos o muchos videos han tenido muy, muy, muy buen apoyo Muy buenas visitas, muy buen apoyo y muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias 4.500.000 de reproducciones en todo el canal 13.000 suscriptores, de verdad, muchísimas gracias Nunca pensé llegar a tanto, la verdad es que No pensaba ni llegar de perdido a 100 suscriptores al principio del canal Y ahora somos más de 13.000 suscriptores Y pudiéramos ser más, la verdad es que pudiéramos ser más Y le echaría más ganas si no fuera tan monótono el canal Porque ya saben que solamente son puros mods, mods, mods Y le metería un poquito de variedad y más streams Yo creo que seríamos muchísimo más, pero muchísimas gracias por todo este apoyo Más de 13.000 personas son bastantes, bastantes, bastantes A lo mejor a algunos se les hace poco, pero a mí se me hace muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias De verdad a todos por el apoyo Y bueno, quiero hablarles un poquito de lo que es el sorteo de navidad Que no había hecho, no había tenido oportunidad, no había tenido tiempo Ni la organización de hacer el video de los ganadores del sorteo navideño Tal vez han de haber dicho, no, ya se ordió, no sé qué, no sé qué Pero no, aquí están los ganadores, aquí tengo una lista de los ganadores No voy a pasar la lista porque viene su correo Viene el correo de los ganadores Y vienen algunos su Twitter y otras cosas Así que por seguridad de ellos mismos, por respeto a su privacidad No voy a pasar la imagen Tal vez se los voy a tuitear, censurados sus correos Para que no los vean Pero los ganadores son, en primer lugar fue Adrián Baez Que se ganó un Sniper Ghost y un DLC High Power Cargo de Eurotruck Simulator 2 Ese ya se lo entregamos, Adrián Baez ya lo tenía en Steam Y ya se lo entregamos El segundo ganador es Amilcar Fonseca Amilcar Fonseca ganó un Eurotruck Simulator 2 El tercer lugar es Miguel Eduardo Díaz Cruz Miguel Eduardo Díaz Cruz se ganó un 60 segundos para sobrevivir El cuarto lugar se llama José Miguel Díaz José Miguel Díaz se ganó un Sniper Ghost Y el quinto y último lugar El Dark Striker Se llama Dark Striker No aparece su nombre Creo que ese es su nombre en Steam O su nombre en Twitter O su nombre en Twitch No lo sé Es Dark Striker El correo dice Josue Josue X08 Dark Striker Se ganó un Worms Revolution Si ustedes lo conocen por favor díganle Y si no yo les voy a enviar un correo personalmente Para que me pasen su nombre de Steam O su link directo de Steam Para yo enviarles ese juego Enviarles el juego Enviarles lo que se ganaron Y si no contestan el correo Lo voy a estar regalando por ahí por Twitch Así que Chequen su correo Chequen bien su correo Voy a repetir los ganadores El primer lugar fue a Adrián Báez Que ya le entregamos su premio Fue un DLC de Eurotruck Y fue un Sniper Ghost El segundo lugar Amilcar Fonseca Se ha ganado un Eurotruck Miguel Díaz se ganó un 60 segundos José Miguel Díaz se ganó un Sniper Ghost No será el mismo No lo sé Y Dark Striker Se ganó un Worms Revolution Así que les voy a enviar su correo Para que me pasen su link directo de Steam O su nombre de usuario en Steam Para yo agregarlos Y entregarles su premio Y recuerden que los premios son de Steam Se los voy a entregar únicamente por Steam Así que Muchísimas gracias Por tanto apoyo A esos que participaron En el sorteo navideño Fueron más de 900 personas En el sorteo navideño O más de 700 personas No sé cuántas eran Muchísimas, muchísimas gracias Por tanto apoyo La verdad es que Muchísimas, muchísimas gracias Fue Darles un poquito De lo que ustedes me dan Ustedes me dan siempre Gran, gran apoyo Y les quise regalar ahí Unas pequeñas cosas Regalaron muchos juegos En Twitch En vivo Regalamos ahí bastantes cosas No solo fue este sorteo También regalamos por allá Varias cosas También Paul regaló Varias cosas Juanito regaló Varias cosas Así que Si ustedes no están pendientes Todas mis redes sociales Están aquí abajo Están en mi canal de YouTube Que es este Obviamente Mi Twitter Síganme en Twitter Arroba Mike Power Ahí siempre estamos avisando De los Este De los streams De los sorteos De cuando se va a hacer algo De cuando se va a hacer algún combo De cuando Va a haber un stream especial De cuando estamos en otro stream O así Así que Arroba Mike Power Síganme en Twitter Ahí siempre estamos El Instagram Le es Janis Bajo Miguel Si me quieren seguir en Instagram Mi Facebook es Mike Power Busqueme como Mike Power Me pueden dar like Tengo un grupo de Facebook Que se llama Power's Production Que hay más de 3 mil personas Donde pueden compartir Sus videos Donde pueden compartir Sus streams Donde pueden hacer Spam de sus streams Donde pueden compartir Sus fotos Donde pueden pedir Algún tutorial Donde pueden pedir Algún mod Donde pueden hacer de todo Excepto porno Pero Ahí el grupo Se llama Power's Production En Facebook También los links Están en la descripción De este video Puedes darme Like en la página De Mike Power De Facebook O puedes agregarme En Facebook Como Mike Power Así búsquelo Así búsquelo En el buscador De Facebook Y ahí me van a encontrar Recuerden que mi canal De Twitch Donde estamos en vivo Casi todos los días Es Twitch.tv Diagonal Mike Power Ahí está el link Que también en la descripción Ya somos más de 1500 personas Va a haber un especial Por ahí de 8 horas En los fines de semana No sé que fin de semana sea Pero va a haber un especial También por ahí Donde tal vez se regale También algunas cosas Y vamos a ir Unas dinamiquitas Ya saben que Twitch Puedes poner tu música No hay tanto retraso Como en YouTube Y se pone bastante Bastante padre Así que si no me sigues También sígueme En el canal de Twitch Y arroba Mike Power Para que te des cuenta De todo 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 El mundo Del videojuego También publico noticias También publico Cuando hay ofertas En Steam Publico Cuando esté en vivo Publico Cuando esté en vivo El paul Publico De todo Publico Chistes Fotos Etcétera Etcétera Así que ya sabes Arroba Mike Power Y bueno Muchísimas gracias Por tanto apoyo Ya tiré muchísimo rollo Muchísimas gracias Por tanto apoyo Somos más de 3000 La verdad es que Quisiera agradecerles A cada uno de ustedes Pero sería imposible No sería imposible Este Pero muchísimas Muchísimas gracias 13 mil personas Más de 13 mil personas Y Cada video que subo Aunque así me tarde una semana En subirlo Lo apoyan bastante Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un saludo especial Para todos Para todos Para todos Para todos Muchísimas gracias De verdad El Hasbar es uno de los que Cada video publica Este Me publica algo Un comentario en el video Y Si tú eres de los que vean Mis videos Diario Por favor Publica Publica un comentario Lo que sea Siempre pon un comentario Ahí No me gusta que mis videos Tengan muchísimas reproducciones Bueno Muchísimas reproducciones Según yo Son 500 400 reproducciones Para mí Son bastantes Pero que no haya comentarios Así que Si tú ves mis videos Coméntalo Pon cualquier cosa Pon una tontería Pon lo que sea Pon un saludo Lo que sea Lo que sea Lo que sea Y bueno Muchísimas gracias El Hasbar Es uno de los que siempre Siempre ponen Algún comentario Lo que sea Ponen En cualquier cosa Pero muchísimas gracias Hasbar Un saludo especial También para mi sobrino Aliezer Y nos vemos En el próximo video 13 mil personas Me hacen muchísimas De verdad Muchísimas gracias Pronto va a haber Un especial aquí en YouTube De 13 mil personas Con un stream en vivo Viajando por ahí En este Online En American Truck Pronto Pronto American Truck Voy a andar por aquí Saludando a toda la banda En vivo Y En Twitch .tv El especial de 1500 followers Así que nos vemos En el próximo video Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos Por Esos 13 mil Suscriptores Estoy demasiado contento Y la verdad es que Ayer iba a hacer stream En Twitch Pero me sentía un poquito mal Tenía bastante Temperatura y dolor de cabeza Hoy me siento Todavía no al 100 Pero Creo que tengo un problema En la garganta No sé si me han escuchado De repente hago así Y me paso así Como que Como que la flema No Pero creo que tengo un problema Ahí en la garganta Espero mejorarme pronto Para que pronto Regresen los streams Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Muchísimas gracias Por tanto apoyo Muchísimas gracias Por todos los likes Muchísimas gracias Por los dislikes Muchísimas gracias Por las reproducciones Muchísimas gracias A todos los followers Del twitter Ya somos casi 500 Ayúdenme a llegar Los 500 Arroba my power Nos vemos en el próximo video Nos vemos Ustedes díganme Si quieren Este Algún Otro juego En especial Para subir al canal Ya quiero Quitar esa monotonía Y quiero darle Un giro al canal De youtube También quiero volver A hacer streams Casi diarios En youtube Así que ayúdenme Ayúdenme a escoger Otro juego Ayúdenme Díganme algo Díganme ideas Algunas cosas Para mejorar mi canal Se acepta de todo Díganme comentarios Buenos comentarios Malos Que le falta a mi canal Que le quitan a mi canal Díganmelo Díganmelo Pónganmelo ahí abajo Siempre Todos los videos Coméntenlos por favor Voy a responder Todos los comentarios A partir de hoy Todos Todos los comentarios Los buenos Los malos Todos los responden Así que nos vemos En el próximo video Hasta luego Deja tu super like Compártelo con tus amigos Y no olvides Aquí abajo están Todas mis redes sociales Nos vemos Porque ya Hablé de más Hasta luego Ayúdenme